Es momento de la moda, es momento de disfrutarlo a él. Que desde que está en la jaula de la moda es como que tiene como una cosa en medio... ¿Qué te pensás que hizo, Pollo Álvarez? ¿En qué te has convertido? Ahí lo tenemos al Masi, con quien él iba y le cortaba la botella, el pico, y hacía el fernet viajero. Y ahora, mírenlo. El Pollo Álvarez, Bodo Mercana. No, pero tiene que verlo. Me muero, me muero. No lo quieren mostrar, no quieren que lo vean antes de tiempo. Ese es el número uno, desde que está en la jaula de la moda. Vamos, pero tiene que estar en cuero. Gustavo Fuchete y Fabián, ¡pam!, están dándole a él. Este es de los Emiratos Árabes. El arte total. Este vestido que ven ustedes vale 17.000 millones de dólares. Con telas traídas del Egipto más profundo. Bien accesorios y todo, miren. Este es un paso más, bien accesorios. Es impresionante. Un fuerte aplauso para los chicos. Gracias. Sigue en los redes sociales. Arroba Fabián Paz. Arroba Fabián Paz, perfecto. Arroba Atelier Pucheta. Atelier Pucheta. Y van a quedar así, ¿eh? Sí, yo me quedo así, perfecto. Perfecto.